Vamos a avanzar un poquito más adelante, la marcha más pilas, vénganse por acá. Señores, ya estamos contigo, Chiclayo, y vamos a presentar esa canción, un éxito más reciente, una canción que está sonando fuerte ya en todo el Perú, a nivel nacional e internacional. Y ahora, presentamos ese éxito, lo nuevo se llama, mi princesa. Y grabóse Alec Núñez. Levantamos las manos todos, Chiclayos. Y dice, arriba, Chiclayo. ¡No! Como las estrellas No olvidar ese marzón Que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un sol Debo estar bien feliz Y que no te apagas No quiero no te apagarás No quiero vivir sin ser No quiero no te apagarás No quiero no te apagarás Una gran mujer Y eso es lo nuevo, nuevo, nuevo Lo más recibe para ti Chiclayo Desde lo más profundo de mi ser Díselo Alec Núñez Inspiración y ritmo Para todo el Perú Te concentro Miguelito Lobo Simón Te concentro Edwin Y esa tarta Chiclayo Nos baila la voz Con su grupo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Chiclayo Eso recién comienza Vamos a bailar Vamos a bailar No sé por qué está tan saludo Porque te veo tan triste Si eres una mujer en tu vida No debes sufrir así Tengo pena sin el alma No mereces estar Vamos a bailar Tienes que a bailar Para poder ser feliz Tu destino ha brillado Alto como las estrellas Olvidar ese paso Que te hizo mucho Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un sabido Demostrar que eres feliz Y que no te apagarás amor Y no, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una gran mujer Solo le pido a Dios Que nunca se apague la luz de tu vida Porque yo siempre estaré aquí A darse mi mano un amor Te empujo en recordarte lo importante que eres mujer Arantí, princesa, con mucho amor Arantí, chicleño Las hermanas musicales Inspiración sensual Y no te salen esas princesinas Como dice Que esa vuelta sensual, sensual Que esa vuelta sensual, sensual Que esa vuelta sensual, sensual Que esa vuelta se irá sensual Y no sé que te está cansando Porque te veo tan triste amor Que eres una muñequita No debes sufrir así Tengo penas en el alma No mereces estar Tienes que huir un día Para poder ser feliz Tu destino es tu destino Ando como las estrellas Olvidar ese beso Que te hace mucho tan amor Pero tienes que ser fuerte Fuerte como un sol Pero Demostra que eres feliz Y que no te apagarás amor No, no No te apagarás No, no Y te apagarás No te apagarás Por ser Una gran mujer Y levante la mano A la princesita de Chiclayo Y si algún día ¿Qué cosa le cuñes? Y si algún día Te llegara a faltar Solo retira a Dios que se haga Que te cuide cada paso Porque sin importar lo que pasó Porque sin importar Dónde me echen la vida siempre Siempre me miras en mi corazón En mis recuerdos En mis recuerdos Y te amas por siempre Y para siempre tú A la chica y mi princesa Octavio ¿Y dónde sale esa princesita? ¿Cómo dice? ¡Migretito! ¡Qué sombra! ¡Sensual! ¡Sensual! ¡Que esa vuelta sensual! ¡Sensual! ¡Que esa vuelta sensual! ¡Sensual! ¡Que esa vueltecita! ¡Sensual! ¡Y con centro Miguelito! ¡Pasa noche, Chiclayo! ¡Cemicería, la Rosita Piura! ¡Tago Valencia! Y yo no sé Que te está avanzando ¿Por qué te veo tan triste? Si eres una muñeca Si eres una muñequita No debes morir así Tengo penas en el alma No mereces cesar Tienes que tú me enviar Para poder ser feliz Tu destino Que eres feliz Y que no te apagarás Y que no te apagarás No te apagarás No te apagarás No, no, mi princesa No te apagarás Por ser una larga mujer Tu destino es brillar alto Algo como la estrella Y que no te apagarás Olvidar ese pasado Que te hizo mucho ganador Pero tienes que ser fuerte Fuerte como vos sabés Y que no te apagarás Y que no te apagarás No, no, mi princesa No, 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 no te apagarás Por ser una larga mujer Y no, no, no te apagarás No, no, mi princesa No, no, no te apagarás Por ser una larga mujer Y eso es lo nuevo Para la gente de Chiclayo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.